Le voy a hacer un video que varias personas me pidieron, que es de soldadura, yo no hice videos de soldadura porque no calculé que nadie iba a soldar, como los videos son para que la gente pueda arreglar los coches en su casa, no imaginé que nadie quería soldar, pero bueno, por lo que me estuvieron comentando, se ve que a mucha gente le interesa ver los videos, porque para prender o para entretenerse, así que bueno, les voy a mostrar un poco de soldadura. Le voy a tapar el agujero de la antena, el agujero de la antena de guardabarro, estoy trabajando con el guardabarro acá adentro de mi casa para ir adelantando, voy a armar la trompa acá, por eso no estuve haciendo otros videos, porque voy a ir adelantando con esto, ya tengo acá la máscara arreglada para armar todo, pero bueno, esto vamos a hacer soldadura, así que yo sueldo con oxyacetileno, acá tenemos oxígeno y acetileno, este es el oxígeno que va a una determinada presión, acetileno, antes se usaba carburo, pero como el carburo está medio prohibido porque es muy contaminante, todavía esto es mucho más limpio, oxyacetileno, bien. Esto, el agujero de la antena, primero que no me gusta la antena ahí, y segundo que se pudría, acá ya le tuve que hacer unas reparaciones, se pudría el guardabarro, entraba agua por ahí, y el agua caía por acá, y se termina pudriendo todo el guardabarro acá en lugares ridículos, en el medio de la nada, este, así que bueno, yo lo voy a tapar porque no me gusta ahí, ya de esto tenemos todo terminado, falta hacer la punta esta, pero les voy a hacer esto de soldadura que está acá arriba para que vean un poco de cómo se hace. Se supone que se hace un poquito extenso el video porque lleva tiempo soldar, no es así nomás, ah, miren, les voy a mostrar, esto es así, soldamos con el soplete, obviamente hoy muchas usan la MIG, la TIC, además, hasta con un inverter, la inverter más chiquita se puede soldar esta chapa, a mí no me gusta mucho porque queda la chapa muy rígida y por eso se quiebra la soldadura, es una soldadura muy dura, después hay que pasarle el disco y comer un montón de soldadura, y esto me gusta porque es como más artesanal, yo me quería ya soldando con esto, en talleres que trabajé, trabajé con esta, y queda como más flexible la soldadura, más limpia, y a mí me gusta más soldar con esto, pero bueno, les voy a mostrar un poquito porque es un poco de trabajo, esto, tenemos este soporte que se llama el vicioso o el fumador, que es para sostener el soplete porque acá no se puede apagar el soplete, porque hay que ir soldando, martillando, soldando, martillando porque la chapa se va doblando, máscara, obviamente, máscara para soldar, y se completa con alambre, con alambre de fardo común y corriente se va rellenando si es necesario, pero el truco de esto, la chapita que voy a soldar acá, el truco de esto es soldar chapa con chapa, o sea, no rellenar nada, yo acá ya hice... ...alambre, que le pongan un poco alambre, no pasa nada porque... ...muchas veces se necesita porque queda un poquito separado, y bueno, se rellena con un poquito alambre, pero la idea es que quede chapa con chapa y soldar las dos, los dos bordes, así está, cuanto más justo queda la pieza ahí, mejor, así no se gasta nada y es más rápido y todo, así que les voy a soldar ese pedacito para que vean, como se hace, es un arte esto, lo hay que practicar, pero bueno, todo se puede, esto es con fuego, esta es la mecha más, la más chiquita, es la mecha cero, ahí nomás, muy... si lo pones muy fuerte se va a agujerar la chapa, y si lo pones muy despacito va a ensuciar, se va a hacer como una especie de escoria que se llama, en la chapa, y no va a quedar bien la soldadura, no se llega a ver bien en el video, pero, este, el lardo que se llama, eso que está ahí, tiene que estar de una manera para que suelde bien, y pues el resto, es ir poniendo un punto soldadura nada más, un puntito, y martillar, y así, así se hace toda la vuelta, pero vamos a sujetar la chapa, en los dos puntitos donde toque, listo, una vez que toca, una vez que ya tocó, que se quedó ahí soldado las dos puntas, tenemos que martillar, esto se pone, esto de un lado, aguantadores, hay de muchas maneras, de muchas formas, pero esta parte, como atrás la chapa es doble, y tiene solo un agujero para que pase la antena, voy a usar esto, que es un cortafierro común y corriente, pero pasa por el agujero, y después es martillado, esto es un martillo de chapista, que se usa por la superficie, es bien plana, para aplanar la chapa, y esto para darle, hay varias maneras, esto para darle a ángulos, entonces, esto se plancha, hay que darle, eso, unos puntitos de soldadura, y planchar, y ahí queda el ras, una vez que esta al ras, se le siguen dando más puntas de soldadura, bueno, ya puede suplente, pero suplente en realidad no hay que apagarlo, para eso es el, el aparetito que les mostré antes, para, para mantenerlo siempre, este, encendido, porque es soldar, eh, martillar, soldar, martillar, soldar, martillar, por eso lleva mucho tiempo hacer un, un arreglo, pero bueno, esto se lo voy a hacer hasta que esté terminado, que no se, extienda tanto el video, bueno, una vez que esta ahí, vuelven a soldar otro punto en otro lado, punto chiquito, porque pasa, si yo suelo toda la chapa completa, se me va a hacer un agujero, eh, se me va a doblar toda la chapa, y no la analizamos más, pues, así que es un puntito, otro puntito, es un laburo de hormiga, eh, así, después se los voy a poner un poquito en cámara rápida, me parece, pero para que valen el principio, les voy a mostrar como queda esto terminado, imagínense que así, con cada pieza del auto, lleva mucho tiempo hacer, la chapa de un auto, hacerla completa, no, hacer todo bien, pues a veces como me preguntan, tanto tardas en hacerlo, y que querés, imagínense así, hacer cada cosa, cada parche del auto, cada arreglo, ahí sueldamos chapa con chapa, igual si le ponen un poquito de lámper no pasa nada, y que se ve, pues, ya está, 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 ya bueno le voy a pausar un poquito el vídeo y después se los voy a poner de nuevo cuando ya esté prácticamente terminado y para que vean cómo queda así que ahora nos vemos bien acá ya lo tenemos soldado este soldamos toda la vuelta ya les digo es un puntito acá otro acá en contra para que no genere calor otro acá otro acá troca troca y levanto yo también con el soplete le voy tirando aire para enfriarlo un poquito más rápido no le pongo agua porque si no se oxida todo ya una vez que lo tenemos así bien liso y todo acomodado obviamente con protección fundamental gente siempre para usar la moladora siempre protección la moladora con un disco estos de lija este lo vamos a lijar un poco y verá cómo queda y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya mismo, esto mismo con el primer, ya se tapa. Así que, no sé si ven el reflejo de la cámara. ¿Ven? Quedó impecable. Así que bueno amigos, la gente que pedía un video de soldadura, acá ya tiene. Acá le pusimos una puntada. Pero así, se suelda con oxiacetileno. No creo que nadie suelde en su casa ni nada, pero qué sé yo, para el que lo quería ver e entretenerse un rato, ahí se los dejo. Espero que lo disfruten. Si les gustó los videos de las mejoras que tenemos para el auto y los arreglos se suscriben. Y le dan un me gusta. Y, ah, otra cosa me olvidaba. Si quieren ver fotos más detalladas de esto, pueden entrar al Instagram y ahí pongo fotos más detalladas. Este video, de esto no voy a poner fotos muy detalladas porque ya les mostré todo el video en real. Pero hay otros arreglos que por ahí no los filmo mucho o hago arreglos otros que hago que solamente dejo fotos. Así que el que quiere fijar de Instagram y chusmear fotos, ahí tiene un montón. Nos vemos amigos.